Mi alma bonita, eres un ser único, especial y maravilloso. El mundo necesita de ti y de tu propio sonido del alma. No busques fuera, ni en nadie. Aquello que sólo tú mismo puedes ofrecer, es tu propia firma energética, es tu amorosa melodía del Espíritu. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, permanece atento, el universo, Dios, la vida, la energía, la madre tierra, como te sientas cómodo llamándole, siempre te envía señales para sanar y crecer. La llave que abre todas tus posibilidades está dentro de ti, sólo dentro de ti. Vive cada momento plena y gloriosamente, olvidando el pasado, sin preocupación por el futuro, simplemente aceptando que la vida es eterna y que no tiene ni principio ni final. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen. Mi alma bonita, la vida no es lineal, ni buena ni mala, la vida es neutra, eres tú con tus acciones diarias quien da la inclinación hacia lo positivo o lo negativo. Tu propósito para estos tiempos convulsos en que vives, es sembrar semillas de luz en todo corazón aquí en la tierra. Confía, todo se está alineando a tu favor. Un consejo con mucho amor para ti, un consejo que tu alma necesita para seguir transitando por el camino de la vida. Hijo mío, la conexión con tu ser llega cuando no la buscas, llega cuando todo se detiene, cuando la mente y el corazón se tranquilizan. Uno de los regalos más grandes de la vida es la habilidad de ayudar a otros a salir de la ilusión y reconocer su propia divinidad. Yo, Arcángel Miguel, me presento ante ti con mi espada azul de justicia y te digo. Hijo mío, cuando conectas con la magia de tu alma, dejas de vibrar con vínculos superficiales. El cuerpo y la mente son dos universos paralelos. Todo lo que sucede en uno, deja huellas en el otro. Quien te quiera en tu otoño, se enamora de tus ramas sin hojas, incluso, te soporta en tus tiempos de invierno, sin duda, esa persona se merecerá toda tu primavera. Recuerda que eres luz y oscuridad. Quien no acepta su dualidad, no se acepta a sí mismo. También te traigo el decreto del día para ti, dice así. Yo soy la ley del perdón para mí mismo y para toda la humanidad. Yo soy la ley del perdón para mí mismo y para toda la humanidad. Yo soy la liberación y ascensión de toda la energía mal calificada que yo haya puesto en acción. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la ley del perdón para mí mismo y para toda la humanidad. Yo soy la liberación y ascensión de toda la energía mal calificada que yo haya puesto en acción. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te regalan una poderosa oración de protección al Arcángel Miguel, dice así. Amado San Miguel Arcángel, cúbreme con tu espada de luz y corta la negatividad que existe en mi vida, quita los velos de la mentira y la ignorancia. Sé mi luz, sé mi faro, sé mi guía y protector. Cúbreme, llévame de tu bendita mano para que pueda ser cada día una mejor persona, que pueda cultivar pensamientos sanos y vencer mi propia oscuridad, que tenga clara mi misión de vida y no entregue mi poder a cosas sin importancia. Que no caiga en provocaciones estériles, que aquilate el valor del tiempo y lo utilice sabiamente, que me sobre la energía para construir y me falte para destruir. Te amo, te agradezco tu amor y protección y me dejo invadir de tu poderoso rayo azul en cada una de mis células, sintiéndome liberado y bendecido. Hijo mío, la vida responde a tu frecuencia, no a tus esfuerzos. Cuando más relajado estás, más recibes. Relájate, solo tienes que ser tú para que todo suceda. Recuerda que eres el proyecto más grande en el que trabajarás jamás. Renace, transmuta y transciende las veces que necesites, simplemente no te rindas. El universo conspira para que todos tus deseos se hagan realidad. Todo comienza y termina en tu mente. Aquello que le das poder, tiene poder sobre ti. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 1617. Este poderoso y milagroso código es para activar un escudo de protección contra los trabajos de magia negra. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, créelo con todo tu corazón y verás como el universo se encargará de crearlo. Algo que necesitas saber y es muy importante que lo tengas muy presente. Cuando algo no es bueno para ti, tu alma lo rechazará y tratará de advertirte de muchas maneras diferentes. Pon atención a los sentimientos y a las emociones que te provoca cada situación. Si algo no se siente bien, no es para ti, déjalo ir. Repite para dentro de ti. Que lo que no sea para mí, siga su camino. Que lo que sea para mí, se muestre. Que lo que sea para mí, llegue de manera perfecta y en armonía para todos. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño. Pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.